Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nueva cuenta, mi nombre es Erika Alejandra Torres Jiménez. Tengo 38 años de edad. Soy contador público con maestría en Administración de Negocios. Mi especialidad son las finanzas, las matemáticas, la parte de estadísticas, las ciencias sociales también las manejo un poco. Y bueno, los principios y valores que yo considero fundamentales para la área académica, pues es el respeto, antes que nada. El respeto es fundamental, porque si nosotros como maestros no respetamos a los estudiantes, es imposible que también nosotros exijamos que el estudiante nos respete, ¿no? Entonces, el respeto es fundamental, es primordial y, por supuesto, también la comunicación. Mientras exista ese canal de comunicación entre el alumno y el estudiante, el alumno, perdón, y el académico, el trabajo colaborativo se va a llevar de una manera impresionante, ¿no? Vamos a tener extraordinarios resultados. Las experiencias frente a situaciones extraordinarias, bueno, no he tenido alguna situación compleja hasta ahorita, en la cuestión presencial, alguna situación a veces, bueno, algún tema que por ahí a veces nos cuestionen y que a lo mejor está fuera de nuestro alcance. Y sí, soy muy honesta con los estudiantes y les digo, el tema no lo domino, no podría yo decirte es esto y esto y esto porque tampoco puedo decirte una mentira, me lo llevo de tarea, lo investigo y, bueno, lo presentamos la siguiente clase, ¿no? Es como la forma en la que me dio salvo un poquito cuando hay algún tema que sí no es parte de mi experiencia, ¿no? La vocación en servicio social, pues es lo que nosotros realizamos al día a día, ¿no? El llevar a cabo la docencia, el brindarles esas herramientas para que el estudiante vaya fomentando sus conocimientos, vaya adquiriendo habilidades, competencias, es formar esa parte de servicio social, ¿no? Frente al grupo. ¿Cómo organizo mi día? Bueno, yo entro a trabajar a la Universidad de Guadalajara a las ocho de la mañana, entonces, bueno, me levanto, pues sí, muy temprano, tipo seis de la mañana, me organizo para hacer lo que es el desayuno, arreglarme, salir, me queda como veinte minutos de su casa a trabajo, me queda como veinte minutos, entonces, bueno, salgo promedio de las siete y media para llegar a las ocho y me retiro a las cuatro de la tarde, ¿no? Regreso a casa a comer, a hacer pendientes de casa y empiezo a hacer actividades que tengo también, ya sea de la cuestión académica o también, bueno, realizo algunas ventas de productos, entonces, combino en las tardes mi actividad también académica virtual con la venta de productos. ¿Qué me motiva o cuáles son mis hobbies? Mi familia, ir al cine, me gusta muchísimo estar en casa, somos familia de tres integrantes y, bueno, nos encanta estar en casa, ver películas, eso es lo que más nos apasiona. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.